Hola amigos, ¿cómo están? Es mi primer video de este año nuevo y hoy quiero hacer una reacción al video se llama 50 cosas raras que solo pasan en México Sí, otra vez estoy con mi corte de tizop Bueno, vamos a empezar Les presento el taco de escorpión Encontré un alacrán o escorpión en mi cuarto, en mi casa algún día pero le mató un pinche alacrán Bueno, creo que muchas cosas muchas cosas no son raras para mí pero antes de ir a México sí, creo que eran raras En México nos encantan los besos y los abrazos por lo general cuando nos encontramos con un amigo, amiga o familiar nos abrazamos Ah, sí, pero sí, pero no creo que esta esta imagen es muy buena para explicar la situación de los besos Es una foto triste Eso sí ¿Pero por qué? Ah, sí, en Rusia no lo hacemos no besamos a nuestros amigos Pues bueno, a las chicas sí creo pero a los hombres claro que no Existen miles de tiendas OXO que así están en caras Claro, OXO Sí, venden todo Sí, venden todo Sí, venden todo Sí, eso fue raro para mí pero odiamos que nos ganan en el fútbol además a los estadounidenses los llamamos gringos pero cuando somos adolescentes nos encanta salir con las gringas Eso sí Los abuelitos Los abuelitos comparada con otros países Ah, pues Ocupamos mucho gel sobre todo los hombres para muestra el presidente Sí, en Rusia en Rusia no usamos gel Los hombres y aunque ya no aparece en la televisión sigue siendo muy utilizado en los chistes de internet Chabel es un adulto que se vista de niño y tenía un programa fanátil de concurso en los domicilios lleno de conocimientos extranjeros pero sé que hay muchos programas así Bueno ¿Por qué no hay papel? No sé por qué Ah, tacos Bien quiero Si Ah, no manes ya quiero comer todo eso ahora Nachos Nachos Al comune Entre más pides alcohol u otra bebida más comida te dan Y es que la comida mexicana y la cerveza mexicana es una combinación campeona Bueno, la cerveza no me gusta Aunque hay lugares que producen café de alta calidad como Chiapas y Veracruz La mayoría de personas consumen Nescafé Provo el café de Jalapa Mierica Ah, en la concha Sí y lo metemos al café con las manos y luego mojadito lo metemos Aunque concha la palabra concha en rusa en rusa significa otra cosa muy mala Les puedo explicar en los comentarios si quieren A ver si me gusta la concha Bueno, todo el pan Pan de camote también Ah, eso sí también Chicharón no me gusta tanto Prefiero Nachos Muy impuntual La mayoría de personas fallamos en esto Por ejemplo Citan a la una para que los invitados lleguen a las cuatro Debo de aceptarte No, no tan No tan impuntual No tan impuntual A la una tal vez a la una y media o a las dos está bien Pero si llega a la cuatro Yo no voy a esperar tres horas No, nadie Ni mis amigos mexicanos Eso es un estereotipo No son tan impuntualidades impuntuales Me da pena decirlo Pero yo he llegado a las ocho de la noche a las fiestas que empezaron a las doce del día Sí, qué pena Pero bueno Nuestra catsup es bastante dulce comparada con otras catsup que se consumen en el mundo Además nos encanta podérselar las pizzas papas y a los huevos fritos Pero sí me gusta Ah, no, sí con la pizza he probado mucho ketchup Ah, es buena el maldonos pero maldonos es otro como Ay, sí Hay negocios que se dedican a rentar exclusivamente baños donde se cobra para entrar y hay una persona afuera dando cantidades mínimas de papel de baño ya que si quieres más papel te cobran A mínimo mínimo como cuatro piezas de papel no manches Un extra La educación universitaria es muy informal hay mucha comunicación entre alumnos y maestros José Vázquez maestro universitario de la facultad de ciencias de la universidad Bueno, yo no conozco las universidades mexicanas Los mexicanos amamos el cine Increíblemente ver una película no cuesta tan caro Además hay muchas promociones para entrar al cine al 2x1 Por ejemplo todos los días miércoles entran dos personas por el precio de uno También me gusta el cine Pero por la pinche pandemia no puedo ir al cine Las cienas departamentales mexicanas como Soriana o extranjeras como Walmart Soreana Walmart Cherraube Aquil Pasillos enormes con puras bebidas alcohólicas Creo que todo como en Rusia Los extranjeros se sorprenden que todos vendemos sal sea en las esquinas afuera de sus casas o hasta en los camiones Y la mayoría de esas ventas informales no tienen permiso Hay asiáticos en las tiendas de tecnología y restaurantes asiáticos pero en ningún otro lugar En México todo es una excusa para hacer fiestas y las fiestas mexicanas involucran a toda la familia Si hay muchas fiestas con piñatas y todo No hagan caso a lo que la televisión estadounidense dice en México No es nada como lo pinten Verdad Si tu tono de piel es muy oscura acostúmbrate a ser el centro de atención en México ya que aquí hay pocos lugares con personas de ese color de piel Creo que en Navajaca de enero Le ponemos limón a todo A las sopas a las botanas a la sal a la cerveza a los refrescos y yo pongo limón en mi agua en la mañana Tacos sin limón no son tacos No, nachos no Bueno, no en todos lados No en toda comida pero tacos tacos esquitas y los tacos cambian de receta y hasta de tortilla por la mañana o la tarde y hasta por Sí, que me gusta es que cada chef tiene su receta de tacos eso me gusta y entonces cada hogar tiene su sabor único Ay, sí Sí, salsa mucho salsa Un chapo a los monopolios ya que existen muchos como Telmex en telefonía fija Telcel en telefonía celular las cuales son el mismo dueño Carlos Slim uno de los hombres más ricos de todo el mundo Sí, mi número es de Telcel Hay palabras que tienen múltiples significados como chingar pedo madre y padre Obvio El racismo no es tanto problema en México lo que sí es un problema es el clasismo es decir aquí en México no importa tu color de piel pero sí importa cuánto dinero tienes Si esto realmente es un problema pero poco A las personas les encanta regatear en las tiendas locales siempre intentarán pagar menos de lo que pide el vendedor y nos enojamos si no nos hacen un descuento y nos sentimos contentos si logramos obtenerlo Existen dos tipos de mexicanos los provincianos que vivimos fuera del centro del país y los chilangos que viven en la capital y tenemos un pique jurado con ellos A veces el país está muy separado ya que es muy grande y es que cada estado de la república es completamente diferente a otro eso me gusta que cada estado tiene su costumbre su comida nos encanta crear fusiones con comidas extranjeras por ejemplo a los makis les ponemos queso filadelfia si en Japón no se le pone queso filadelfia a los makis se llama makis no sushis sushis cuando visitas la casa de un amigo aunque no seas esperado normalmente el te invita a comer ay el pasolito quiero un pasole que es que voy a quemar el grito mexicano el grito mexicano puedes encontrar puedes encontrar grupos de borrachos en las calles llamados los escuadrones de la muerte ya que su alcoholismo es tan grande que la mayoría de ellos está a un paso de morir si si hay según los turistas no puedes quedarte viendo fijamiento mexicano ya que lo consideran una ofensa en México siempre se dice mi casa es tu casa entonces cuando hablamos de nuestra casa decimos hoy te invito a tu casa que significa bueno a mi no me invitan eso es bastante extraño y difícil de explicar en México nos burlamos mucho de todas las religiones como por ejemplo de los testigos de Jehová pero no es por atacar a otra religión sino simplemente porque somos bastante burlones eso me gusta es como en Rusia también puedes puedes burlar de la religión bueno claro no puedes burlar del Islam de los musulmanes son bien ofensivos pero de todas las otras religiones si puedes burlar como en México eso me gusta que los mexicanos son más tranquilos todo el tiempo pasan vehículos con bocinas vendiendo o comprando cosas por las calles por ejemplo comprando fierro viejo colchones o vendiendo pan, fruta, empanadas pescado, etc colchones no manches 10 bolsas para basura por 10 pesos en México se le grita mucho a las mujeres en las calles se le chifla y se les dicen piropos yo en lo personal familia no estoy de acuerdo con esto pero pasa y es bastante normal comemos mucho con las manos y nos acompletamos con las tortillas en muchas comidas ni siquiera te pasan los cubiertos en los restaurantes me gustan más tortillas si pinche wey pinche wey los dolingos todas las tiendas comerciales negocios abren los dulces para niños tienen bastante chile y desde pequeños hay mucho chile en todos los dulces en México no respetamos por lo general las reglas tampoco las autoridades incluyendo la policía eso también no me gusta pero también pasa seguido existen varios videos en la red de personas pillándose a golpes con la policía nadie le gusta la policía en México se ocupa mucho el ahorita que significa si se va a hacer pero cuando se pueda hacer por ejemplo cuando tu mamá te pide algún favor tú le dices si mamá ahorita significa que tal vez nunca se va a realizar eso que le están pidiendo pero entonces llega la chancla si que significa literalmente que tu mamá te va a pegar con su chancla también llamada sandalia si le digo ahorita en México somos muy buenos amigos un mexicano rápidamente te brinda su amistad y si necesitas algo de inmediato te apoya es muy fácil tener amigos ahora si familia estas son 50 cosas raras que solo pasan en México quiero serles honesto familia trate de incluir cosas buenas y cosas no tan buenas porque así es ya que la vida con el mundo con el mundo con el mundo aún así me siento muy orgulloso de ser latinoamericano y de ser terrestre y de ser universal porque yo para más cosas buenas mucho más si eres de este mundo tú eres mi amor ahora si familia ya se acerca el cumpleaños en mi país hay muchas cosas que en mis primeros días en México me enojaron pero ya para mi todo es normal ya no me enojo con nada es que ya me cambió la vida después de vivir un año en México ya no me siento como hay cosas raras para mi ya son cosas normales creo que cuando voy a regresar a Rusia cosas rusas me van a me van a parecer raras bueno amigos esta fue mi reacción me gustó muchísimo el video y si todo todas las cosas son como se dice de verdad si estoy de acuerdo con estas cosas pues si hay cosas malas hay cosas buenas claro que hay muchísimas más cosas buenas pero así es México y así me gusta México así me encanta México espero que les haya gustado este video dale like suscríbanse a mi canal sígueme en Instagram y Facebook por cierto muchísimas gracias a todos ustedes que me donaron dinero a mi mamá para que pueda venir a México pronto va a subir ella un video nos vemos en otros videos muchísimas gracias a ustedes feliz año nuevo vamos a empezar fuerte este año órale